Bienvenidos a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre ¿Cómo conseguir el efecto 3D Touch dentro de Instagram? ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. En la actualidad han surgido diversos efectos en Instagram para facilitar la interacción dentro de la aplicación como ocurre con el efecto 3D Touch que la red social ofrece para los dispositivos Android e IOS. De esta manera brinda a sus usuarios un mejor servicio ya que con el referido efecto podrás acceder a las publicaciones con solo mantener presionada la miniatura de la publicación para observar un zoom tridimensional e interactuar desde allí con tus seguidores. Instagram decidió ampliar su gama de opciones para brindar un mejor servicio a sus usuarios llegando a incorporar el efecto 3D Touch para todos los dispositivos luego del éxito que tuvieron los iPhones y iPhone 6S Plus que para ese momento eran los únicos dispositivos capaces de alcanzar ese tipo de efecto debido a la configuración de su pantalla. En el pasado este efecto no estaba disponible para cualquier dispositivo Android entonces ahora para acceder al efecto 3D Touch en Instagram deberás asegurarte de contar con la reciente actualización de Instagram o usar la aplicación Cubes para alcanzar los efectos 3D en tus fotografías. Las aplicaciones se encuentran en constante renovación para mantenerse vigentes en el mercado por ello Instagram en los últimos años ha incorporado nuevas funciones, efectos e innovadores y diversos filtros que incluso te permiten modificar tu aspecto a las historias de Instagram. Ahora bien, estos son los pasos a realizar para dicha acción. Desde nuestro dispositivo móvil debemos acceder a nuestra aplicación de Instagram Luego, solo debemos acceder a un perfil o a nuestro mismo perfil y dejaremos pulsado la imagen que deseamos Ya de esta manera podremos visualizar el efecto 3D Touch Ya con esto hemos realizado este proceso Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te gustó el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo Hasta luego